Bien, la espedrina como podemos ver ahí, si es que no se ve muy bien me avisan, pero estoy proyectando otra plataforma ahora para poder rayar encima, corresponde a una molécula de tipo alcaloide. La espedrina, la estructura química, y ahí en este momento estoy mostrando la espedrina y la anfetamina, ya porque hay algunos que dicen que no ven, así que por favor si alguien tiene problemas con la conexión, reinícela. A mí recién se me cayó el navegador y tuve que reiniciar la conexión, ya. Bien, ahí tenemos la molécula de espedrina y como ustedes pueden ver es un alcaloide, es nitrogenado, no es un alcaloide cíclico, pero es nitrogenado. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos centros quirales tiene? Tiene dos. Uno donde está el carbono hidroxilado y el otro donde está el carbono metilado. Tenemos un total de dos centros quirales. ¿Qué más me pueden decir ustedes en base a la estructura química? Que corresponde a una feniletanolamina. Ese nitrógeno que está ahí, específicamente, es un nitrógeno protonable. O sea, ese nitrógeno podría transformarse en una sal, por ejemplo, con ácido clorhídrico. La efedrina se caracteriza porque produce una fuerte vasoconstricción periférica. Por ejemplo, produce vasoconstricción en los capilares sanguíneos de las fosas nasales y de todas las vías respiratorias superiores. Por lo tanto, es bastante como descongestionante. No, no hay una DCI específicamente para este tipo de compuestos. Bien, la molécula que está al lado es la molécula de síntesis anfetamina. Y ahora aquí yo les tengo una pregunta. ¿Qué significa que tenga este enlace con esa forma arqueada? Bueno, obviamente ese que está ahí es un centro quiral, un carbono quiral. Cuando se dibuja así, muy bien, puede ser R o S, efectivamente. Por lo tanto, ahí está dibujado en la forma de mezcla racémica, sin definir cuál es la quiralidad. La anfetamina, a diferencia de la efedrina, no tiene el hidroxilo. Entonces, otra pregunta. Estas preguntas que hago, por favor, traten de retener esto o pensar en estos términos porque así es como les voy a hacer pensar en la prueba. La anfetamina no tiene el hidroxilo. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Atraviesa más fácil o más difícil la barrera hematoencefálica? Muy bien, la mayoría está diciendo que es más fácil y efectivamente es así porque se vuelve menos hidrofílica. Al no tener el SOH, es menos hidrofílica. En otras palabras, es más hidrofóbica y le es más fácil atravesar los capilares sanguíneos cerebrales. Por eso que la anfetamina se ocupa como una droga de abuso, aunque no necesariamente. Hay preparados, que se llaman preparados magistrales, que contienen anfetamina en baja cantidad. Se van a dar cuenta el día de mañana, cuando ya estén trabajando o haciendo alguna práctica, que es típico que llegan a la farmacia lo que se llaman recetas chiqui, que son unas recetas de preparados magistrales que contienen dentro del preparado una molécula controlada, por ejemplo, anfetamina, dentro de esta mezcla. ¿Con qué fin? Como fármaco inhibidor del apetito. La anfetamina produce un estado de euforia, si bien es cierto, a altas cantidades, pero en dosis más baja prima el efecto inhibidor del apetito. Por eso, un preparado magistral es una mezcla que uno tiene que preparar en un laboratorio y por lo tanto no se vende bajo ninguna marca en particular, sino que es una instrucción de fabricación de una mezcla de componentes. Perfecto, entonces vamos a concluir de que tanto la anfetamina como la efedrina contienen el mismo farmacóforo de tipo fenil, etil, amina. Vamos hacia la molécula que tenemos al lado. Abajo, mejor dicho. En la parte de abajo, voy a ampliar un poco el PPT, tenemos la ruta de síntesis para obtener anfetamina. Desde el punto de vista químico, es una ruta de síntesis bastante simple, en dos pasos. El primero corresponde a la formación de una imina mediante anfetamina, y posteriormente la reducción de dicha imina con hidrógeno para producir la mezcla racémica de R y de S. Si vemos el orden en que están acá, el primero sería el R, el segundo sería el S. Recuerden, no da lo mismo que una molécula C-R o C-S, o cual sea la combinación de centros quirales que posea. Los receptores biológicos siempre son más afines por una forma que por otra. Así que a tener en consideración eso para la prueba. Esto significa que por lo general uno de los enantiómeros es más activo que el otro. Bien, ¿por qué está esta ruta de síntesis puesta acá? También para hacer énfasis en el hecho de que, desde el punto de vista productivo, a menor número de pasos que tenga una síntesis, es mucho mejor para el laboratorio que lo está produciendo, porque es más económico, básicamente. En la parte de abajo están las estructuras químicas de la adrenalina y la noradrenalina, que son los dos neurotransmisores y hormona natural que tenemos en el cuerpo humano. ¿Por qué están ahí? Para que lo comparen y se den cuenta que son muy parecidos a la efedrina y también a la anfetamina. Bueno, ustedes dirán, ¿y cuál es el fin de mostrar esto? Porque si son muy parecidos, si tienen el mismo farmacóforo, significa que la efedrina está actuando en los mismos receptores que activa la adrenalina y la noradrenalina. Vamos hilando un poco más fino. La adrenalina corresponde a la hormona. La noradrenalina corresponde al neurotransmisor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que las hormonas son mediadores químicos, pero que tienen que viajar a través del torrente sanguíneo, distancias mucho más grandes para producir el efecto fisiológico. Los neurotransmisores también son mediadores químicos, pero la distancia que viajan es mucho menor. Producen un efecto casi inmediato en las cercanías. Bueno, la adrenalina como hormona y la noradrenalina como neurotransmisor activan receptores alfa y beta adrenérgicos, que cuando veamos todo el apartado del sistema nervioso periférico, vamos a entrar en detalle ahí. Para efectos de esta prueba, a mí me interesa que vayan al punto clave de la estructura química, que dado que la efedrina tiene el mismo farmacóforo que la adrenalina y que la noradrenalina, entonces va a actuar en los mismos receptores, en cuáles específicamente se ocupa el efecto agonista alfa adrenérgico de la efedrina. Es ese efecto el que produce la potente descongestión nasal mediante vasoconstricción periférica. En términos generales, vamos a decir que todos los alcaloides de la efedrina son además estimulantes del sistema nervioso central y también tienen efecto supresor del apetito. Otras vías de descubrimiento de compuestos bioactivos. A partir de metabolitos secundarios de mamíferos, aunque es bastante inusual, hoy en día, aquí no lo dice, pero hoy en día se están centrando muchos esfuerzos en descubrir compuestos de productos marinos. Se han descubierto muchos productos naturales marinos últimamente en algas y también en moluscos, que son bastante fáciles de manipular. Se está echando mano de los recursos naturales que hay en el mar, porque hay muchas moléculas con muchas actividades que no se tiene ni idea para qué podrían servir y quién sabe, tal vez ahí van a encontrar la cura a muchas de las grandes patologías que tenemos hoy en día. No lo sabemos, pero con toda seguridad de aquí a un tiempo más se van a descubrir muchas cosas importantes. Tanto así que para este tema hay una revista especializada en el internet que se llama Marine Drugs. Y esta revista publica solamente los grandes descubrimientos de productos extraídos de vegetales marinos, llámese de algas, de moluscos, de peces, etc. Otras vías de descubrimiento, imitar a las vitaminas del cuerpo humano, imitar los antibióticos naturales, descubrimientos accidentales, por supuesto, siempre ocurren. También encontrar otro efecto de una droga ya conocida. Eso es bastante común. Y finalmente el descubrimiento basado en estrategias bioquímicas que lo vamos a explicar en un par de diapositivas más adelante. Los efectos inesperados muchas veces se descubren por accidente. Cuando un paciente reporta un efecto raro al laboratorio y de esa manera se patenta lo que se llama un segundo uso. Por ejemplo, el sildenafil, que tanto lo venden en farmacia y que probablemente ustedes han escuchado hablar de él, que es el medicamento que se ocupa para la disfunción eréctil masculina, el uso inicial que tenía ese medicamento era para tratar la insuficiencia respiratoria pulmonar, para tratar cierto tipo de insuficiencia respiratoria. Bueno, los pacientes que consumían ese medicamento reportaron de que estaban teniendo otro efecto, que era el efecto de mejorar su disfunción eréctil. Y entonces, de esa manera, se descubrió, mediante accidente, básicamente, el efecto principal mediante el cual hoy en día se vende el medicamento, el sildenafil, y toda la familia de esos otros. Les quiero mostrar un descubrimiento accidental de una droga que es tremendamente importante y que tiene un enorme valor histórico. Esto lo vamos a ver en farmacoquímica 2, esta familia de compuestos que corresponde a los psicotrópicos. Bueno, en primer lugar, acá tenemos una molécula que ellos estaban esperando ciclar con el fin de crear una molécula bioactiva a nivel cerebral. Bueno, esperaban ciclar mediante el ataque nucleofílico del oxígeno al grupo carbonilo, que estoy ilustrando ahí en este momento. Uno esperaría que ocurra un ataque nucleofílico de esa forma. Sin embargo, no ocurrió. Pero el laboratorio, en vez de desechar el producto, siguió adelante para ver a qué podían llegar. Lo que sí ocurrió fue el ataque nucleofílico desde el nitrógeno, logrando ciclar completamente la molécula en un derivado de seis miembros. Posteriormente, se hizo un ataque nucleofílico sobre el carbono metilénico halogenado. En vez de R, si es que lo desarrollamos ahí, lo que hay ahí es un CH2 cloro. Y por lo tanto, lo que se buscaba era que el grupo amino hiciera una sustitución de tipo SN2 sobre el carbono con el pulmé cloro, generando el compuesto que está en la parte superior. Pero el compuesto que está acá arriba no se generó. ¿Qué es lo que pasó? Pasó algo mucho más interesante, que fue la apertura del anillo. En otras palabras, el grupo amino, químicamente, hizo una unión, se unió químicamente, abriendo el anillo, generando la estructura que está aquí abajo. Permítanme ampliar un poco esto. El clor de acepóxido. El clor de acepóxido que ustedes ven ahí corresponde a lo que se denomina una benzodiazepina. Hay dos nitrógenos, nitrógeno 1 y nitrógeno 2. Y como tiene un anillo de benceno, en el lado izquierdo, recibe el nombre de benzo, diacepina. Di, por dos nitrógenos, aso, o ace, significa nitrógeno, y la terminación ina, es propia de los anillos de siete vértices. Claramente pueden ver ustedes que este es un anillo nitrogenado que tiene siete vértices. Este compuesto es el padre de los psicotrópicos. Fue el primer compuesto descubierto accidentalmente que tenía un efecto ansiolítico potente, pero de corta duración. Acá al lado, arriba a la derecha, tenemos una foto de Valium, la marca comercial para diacepan. A partir de este compuesto se descubrieron después muchos más, entre ellos el diacepan. En conclusión, cuando algo no resulta o cuando se están obteniendo productos no esperados en el laboratorio, se debe seguir adelante y de igual forma evaluar el efecto terapéutico, porque muchas veces las cosas se descubren de manera accidental. Efectos inesperados en la aplicación terapéutica de drogas conocidas. ¿Qué tenemos acá? Una sulfonamida antibacteriana. Dentro de poco, ustedes van a ser capaces de poder discriminar en base a la estructura química si un compuesto tiene o no determinado efecto antibacteriano. Es uno de los primeros capítulos que tenemos que estudiar. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos una molécula que tiene una sulfonamida como grupo funcional y que tiene un anillo de benceno aromático. Ese grupo, esa unión de grupo funcional sulfonamida a un anillo aromático es típico de todos los antibióticos conocidos como sulfonamidas. Las sulfonamidas son antibióticos muy antiguos, bastante baratos de producir, con un efecto antibacteriano, si bien es cierto no muy potente, pero bastante amplio. Se modificó químicamente con el fin de restringir la conformación del grupo sulfonamida. Observen la molécula de al lado. La molécula de al lado es la clorotiazida. Es una molécula prácticamente igual a la anterior donde lo único que se hizo fue restringir la conformación mediante la ciclación. Ahí acabo de destacar la ciclación y cómo mediante esa ciclación se ha restringido la conformación de la molécula. No olviden eso. Siempre que uno cicla una estructura la molécula se vuelve más rígida. ¿Con qué fin ellos estaban haciendo este tipo de experimento para conseguir nuevos y mejores antibióticos? ¿Cuál fue la sorpresa? Comenzaron a perder el efecto antibiótico al ciclar y por lo tanto con el fin de aportarle nuevamente un poco más de flexibilidad a la molécula redujeron en el enlace doble de la clorotiazida. ¿Cuál enlace doble? El enlace doble nitrógeno carbono y de esa manera se sintetizó la hidroclorotiazida que sin embargo perdió completamente el efecto antibacteriano pero no obstante le descubrieron efecto diurético. Fue uno de los primeros diuréticos sintetizados y hasta el día de hoy comercializado es bastante barato. ¿Qué es lo que hace un diurético? Acá tengo una imagen de un nefrón la mínima unidad estructural del riñón. Lo que hace un diurético es hacer en alguna parte del nefrón y ya vamos a ver que hay varias familias de diuréticos por ejemplo en el túbulo contorneado proximal por ejemplo en el asa en el túbulo contorneado distal o por ejemplo en el túbulo colector hace que se excrete más electrolitos y por lo tanto por difusión pasiva se excreta más agua porque el electrolito no va a salir solo llámese sodio potasio magnesio no va a salir en estado sólido expulsado por la orina sino que sale disuelto en agua entonces lo que hace es que de esa manera al excretarse más electrolitos se excreta más agua y al excretarse más agua se reduce la presión arterial el único inconveniente de este tipo de medicamentos de tipo diuréticos es que obviamente tienen el inconveniente de hacer que el cliente tenga que ir al baño más seguido por eso que se administran durante el día de mañana sobre todo nunca de noche para que la persona pueda dormir tranquila descubrimiento basado en estrategias bioquímicas la molécula que vemos a la izquierda es la L-Dopa la L-Dopa es un aminoácido vamos a ampliar esa parte es un aminoácido porque tiene un grupo amino y un grupo ácido carboxílico grupo amino y grupo ácido carboxílico arriba que se ocupa para el tratamiento del Parkinson el Parkinson es una enfermedad que se produce porque el paciente tiene una baja en la dopamina cerebral o bien una reducción en los receptores dopaminérgicos por lo tanto si tenemos deficiencia ya sea de dopamina o de los receptores dopaminérgicos en los cuales la dopamina actúa la estrategia más directa y que a uno se le viene a la mente para tratar de apalear el Parkinson es darle más dopamina al paciente porque si tiene menos dopamina así le compensamos ese déficit o si tiene menos receptores al darle más dopamina también tratamos de activar esos pocos receptores que hay sin embargo no se puede administrar dopamina de manera directa ¿por qué? porque la dopamina se degrada rápidamente en el estómago y también en el plasma sanguíneo no alcanzaría a llegar al cerebro la dopamina como ustedes pueden ver es una estructura de tipo catecol o sea un benzeno con dos hidroxilos eso se llama catecol un benzeno con dos hidroxilos y una cadena etil amina la estrategia por lo tanto fue la siguiente vamos a dar una molécula que sea profármaco y esa molécula es la L-Dopa ahí hay otro concepto importante el concepto de profármaco o sea una molécula que per se no es activa pero que a nivel metabólico se bioactiva transformándose en el fármaco dentro del cuerpo humano por acción de la enzima dopa de carboxilasa esa molécula de L-Dopa pierde el grupo carboxilato y se transforma en dopamina lo que está ocurriendo ahí es bastante sencillo y evidente se está perdiendo el grupo carboxilato y se está formando dopamina ahora aquí hay algunas cosas que ustedes traten de repasar que significa que sea L es una molécula de la serie L ¿por qué es L? ojo no tiene nada que ver con que sea R o que sea S mucho cuidado repasen esos conceptos porque vamos a estar viendo bastante el tema de quiralidad de series etcétera y por lo tanto es necesario que lo entiendan porque incluso podría aparecer en una pregunta de la prueba eso es un aminoácido y es un aminoácido del tipo L o sea va a tener una configuración específica la L o la D mayúscula correspondían a las configuraciones relativas así que repasen eso repasen también qué es lo que es la configuración absoluta R y S la L DOPA tiene que ser L o sea en este caso en particular tiene que ser de tipo S para que pueda biotransformarse si el centro quiral tuviese otra conformación sería imposible que la DOPA de carboxilasa lo transformase en dopamina y qué tenemos abajo otro ejemplo uracilo qué es el uracilo el uracilo corresponde a una de las bases nitrogenadas necesarias para la biosíntesis de ARN de material genético el uracilo además por acción de la enzima timidilato sintetasa que se menciona arriba de la flecha se transforma por metilación en timina nótese la única diferencia entre uracilo y timina es un metil ¿con qué fin ocurre eso? porque la timina es la base nitrogenada que se emplea en la fabricación de ADN es una de las cuatro la timina citosina adenina y guarina bueno la timina es una de las cuatro bases nitrogenadas necesarias para la síntesis de ADN lo que ocurre dentro del ciclo celular en la fase S las células cancerosas tienen tremendamente activado este ciclo que estamos mostrando acá está pero tremendamente activado ¿por qué? porque las células cancerosas como bien saben se replican a una tasa muchísimo más alta que una célula normal por lo tanto con el fin de que la célula no se pueda multiplicar podríamos bloquear la síntesis de ADN eliminando por ejemplo una de las bases nitrogenadas como timina ¿cómo lo hacemos? engañando a la enzima que fabrica la timina engañando a la timidilato sintetasa ¿cómo hacemos eso? le damos a la célula cancerosa 5-fluoro-uracilo el 5-fluoro-uracilo es el fármaco empleado para el tratamiento de una gran cantidad de neoplasias tremendamente económico desde el punto de vista de síntesis y que forma parte de los muchos cócteles que hay para el tratamiento de cáncer el cáncer rara vez se trata con una única droga sino que siempre en las quimioterapias hay protocolos en los que se administra primero un fármaco después otro y así por muchas y muchas semanas bueno lo que ocurre es lo siguiente la célula cancerosa recibe el 5-fluoro-uracilo y la enzima timidilato sintasa trata de convertirlo en timina pero eso no ocurre ¿por qué? porque la timidilato sintasa es capaz de eliminar hidrógeno y poner un metil pero es imposible que elimine flúor y lo transforme por un metil ¿por qué ocurre eso? porque el flúor o mejor dicho el enlace carbono-flúor es uno de los enlaces más energéticos que hay es un enlace de alta energía muy difícil de romper y la enzima no lo puede romper no puede eliminar el flúor y colocar en su lugar un grupo metil de esa manera por lo tanto estamos bloqueando la enzima para que no produzca timina volvió el audio me estaban preguntando ahí por el audio por favor gracias entonces como podemos ver si conocemos las rutas bioquímicas de las células objetivo podemos crear nuevos fármacos este es uno de los tantos ejemplos que vamos a ver a lo largo de estos dos cursos ya para ir terminando este apunte el descubrimiento de compuestos bioactivos en la actualidad nótese que hasta 1960 la actividad biológica se medía en el animal entero se le inyectaba fundamentalmente estos experimentos se hacen en rata o ratones que no es lo mismo al animal entero y se veía cuál era el efecto fisiológico era muy caro trabajar en células por eso que no se hacía o habían también muy pocos kits celulares para hacer este tipo de experimentos hoy en día es al revés así que tengan en consideración eso no lo dice ahí hoy en día es al revés se prioriza el trabajo en células y si uno descubre algo significativamente bueno recién ahí se hacen los experimentos en animales eso hace que el descubrimiento sea mucho más eficaz sea más dirigido tengamos que minimizar la necesidad de trabajar animales y podemos tener una medición directa como uno trabaja en un kit celular de la afinidad del fármaco por el receptor en 1962 Hans este químico norteamericano descubre y publica los métodos CUSAR donde logran correlacionar en una ecuación parámetros físico-químicos con la actividad biológica mediante un análisis estadístico o sea lo que se dice acá es que la actividad biológica es función de qué cosa de los parámetros físico-químicos la actividad biológica es función de los parámetros físico-químicos y con estos métodos tan extraños se han descubierto muchos fármacos por ejemplo norfloxacino que se muestra ahí la estructura química de norfloxacino es lo que se conoce como una quinolona esta quinolona tiene efecto antibacteriano de amplio espectro su mecanismo de acción es por inhibición de la DNA girasa bacteriana inhibe la enzima necesaria para desenrollar el material genético de la bacteria y por lo tanto si el material genético no se desenrolla la bacteria no se puede reproducir desde el punto de vista terapéutico las quinolonas se ocupan para tratar infecciones de difícil acceso infecciones bacterianas por ejemplo en hueso en órganos donde es difícil que un antibiótico pueda llegar ¿por qué? porque las quinolonas tienen lo que se denomina un amplio volumen de distribución ya me va a importar que sepan un poco más de cada uno de estos núcleos ya en términos generales baste decir adicionalmente de que las quinolonas para tener un buen efecto terapéutico es bueno que tengan por ejemplo un átomo de flúor en esa posición y es bueno que tengan un ácido carboxílico libre ahí a la derecha y ya vamos a entender por qué en 1970 gracias a la aplicación de resonancia magnética a eso nos referimos con RMM que se menciona ahí y a las técnicas de difracción de rayos X se pudo conocer la estructura de las macromoléculas llámese la estructura de las proteínas la estructura del material genético ADN ARN y por lo tanto gracias a software especializados se puede diseñar nuevas moléculas bioactivas ejemplo la dorsolamida que es este fármaco de tipo tiofeno ese anillo que ustedes tienen ahí es un tiofeno empleado para el tratamiento del glaucoma el glaucoma es una enfermedad que cursa con un incremento exacerbado de la presión intraocular y por lo tanto la persona puede terminar quedando ciega aumenta tanto la presión arterial que se puede producir daño retinal irreversible en las personas con glaucoma se aprecia un trabajo exacerbado de la enzima anidrasa carbónica esta AC que se menciona acá la anidrasa carbónica es la enzima encargada de transformar el bicarbonato que está en el humor acuoso del ojo en CO2 y agua el problema es que trabaja demasiado la enzima está hiperactivada y por lo tanto si la bloqueamos con la dorsolamida reducimos la producción de humor acuoso reducimos la producción de CO2 y agua y por lo tanto se disminuye la presión intraocular entonces esa molécula fue creada porque se conocía la estructura de la proteína y por lo tanto gracias a un software de modelación molecular fue posible diseñar una molécula que encajara perfecto en la enzima dorsolamida bloqueando su efecto hoy en día a grandes rasgos lo que se busca por lo tanto es conocer cómo es la interacción ligando receptor recuerden que en el 99% de los casos casi todos los fármacos que hay en el mercado se unen al receptor mediante una unión de tipo covalente o no covalente lo recuerdan mencionamos bastante eso en la clase pasada muy bien unión no covalente excelente la unión casi siempre es no covalente mediante interacciones intermoleculares que ya estudiamos de esa manera mediante todas estas herramientas computacionales espectroscópicas físico químicas estadísticas etc podemos diseñar una molécula líder de forma completamente racional es difícil o es fácil la verdad es que depende de lo que uno esté estudiando por ejemplo hasta el día de hoy no tenemos una efectiva terapia antiviral lo han visto con todo lo que está pasando actualmente con el coronavirus prácticamente no hay antivirales efectivos en el mercado el único antiviral que ustedes van a dispensar cuando estén en la farmacia va a ser el famoso aciclovir que por lo general se vende en forma de crema un antiviral empleado para el tratamiento del herpes sobre todo el herpes bucal cuando a una persona le sale un herpes bucal es bastante doloroso y se tiene que aplicar esa crema de aciclovir que suprime en parte la reproducción del virus se aplica cada cuatro horas además una posología bastante incómoda hay que estar bien seguido aplicándoselo para tratar de suprimir la multiplicación del virus pero no hay hasta el día de hoy una familia grande de buenos agentes antivirales algo hay para el VIH que ni siquiera es 100% eficaz porque no cura obviamente la enfermedad y la única forma de crear algo nuevo sería mediante este tipo de estrategias pero aún así es bastante difícil los métodos de búsqueda y con esto estamos terminando se dividen en dos grandes tipos en primer lugar los métodos basados en ligando que se mencionan acá que consiste en estudiar toda una familia de compuestos que tienen una misma actividad biológica ustedes estudian por ejemplo toda una familia de moléculas que ustedes saben que son antibacterianos viendo las características comunes que tienen esas moléculas por ejemplo el farmacóforo común son capaces mediante técnicas CUSAR de hacer una ecuación para poder diseñar una molécula nueva eso se llama los métodos de pseudo receptor por otra parte si ustedes conocen el receptor proteico conocen por lo tanto el sitio activo que sería la cavidad a la cual se tiene que unir el fármaco si conocen el sitio activo pueden crear una molécula completamente desde la nada ex nihilo eso se conoce como el diseño de novo o sea viendo el sitio activo se crea una molécula que encaje perfecto en ese sitio y que por lo tanto ejerza ya sea el efecto agonista antagonista o por ejemplo inhibidor enzimático que ustedes están buscando entonces estos son los dos grandes métodos de búsqueda racionales que tenemos hoy en día para recapitular la información vimos por lo tanto que una de las grandes vías es descubrir cosas los productos naturales me interesa que retengan las principales familias de compuestos que vimos la estructura química de qué cosa de por ejemplo los derivados de la morfina de los derivados de el opio perdón esa es la misma que la morfina de la efedrina de la cocaína los alcaloides de tipo elgotamina ¿por qué? porque eso se repite bastante después de la creación de otros fármacos que imitan a esos productos naturales y la otra vía es mediante estos métodos ya más modernos más matemáticos computacionales y estadísticos que vamos a comenzar a estudiar ya en detalle a partir de la otra semana independiente de cuál sea el método que ustedes ocupen tienen que tener claro que el fármaco que ustedes están buscando va a actuar por una vía específica y por lo tanto se va a unir a un receptor o target biológico ¿cuáles son los grandes targets biológicos? aquí tenemos la clasificación hay muchos receptores muchas enzimas y no viene al caso que desde ya yo les dé una lista y se lo estén aprendiendo de memoria sino que los vamos a ir viendo cuando vayamos viendo las distintas familias químicas de fármacos y van a caer siempre dentro de alguna de estas clasificaciones que es bastante sencillo van a tener o bien receptores de membrana canales iónicos o targets solubles dentro de los cuales están las enzimas los receptores que están en el núcleo o el mismo material genético como el ADN entonces a grandes rasgos son dos tipos los que están en la membrana que son receptores o canales y los que son solubles o que están en el citosol como las enzimas los receptores que están dentro del núcleo que también están solubles y el material genético esa es la gran clasificación de dos tipos y una última mención con respecto a los receptores los más importantes son los que están acá del primer tipo que se conocen como receptores acoplados a proteína G de sus siglas en inglés GPCR receptores acoplados a proteína G se estima que aproximadamente el 40% de los fármacos que están en el mercado actúan activando o bloqueando un receptor acoplado a proteína G así que ese sería uno de los grupos principales dentro de toda esta amalgama de posibles blancos terapéuticos bien jóvenes bien señoritas muchas gracias por haber participado hoy día por haber asistido le animo a seguir así con este tipo de participación de estar siempre presente en la vía web porque sirve mucho para la prueba ya el estudiar a último minuto siempre es lo peor el hecho que estén presencialmente en la clase crean va a ayudar bastante cualquier información estamos en contacto por esta vía virtual llámese de correo electrónico y si no me falla la memoria me parece que mañana es el taller denme un segundo para confirmárselo inmediatamente sí perfecto mañana a las 2 de la tarde es nuestro taller tienen que estar no mañana tienen que estar todos conectados a las 2 de la tarde y al final del taller se va a activar un control en la plataforma Blackboard para que lo rindan inmediatamente yo debido a que es un taller tengo que pasar asistencia y eso como lo voy a hacer con el registro de todas las personas que ingresan a la plataforma a mi me queda acá un registro de todos aquellos que se conectaron a la plataforma la asistencia a talleres es obligatoria así que por favor para que le digan a aquellos que no se han conectado y este primer taller si no me falla la memoria es en el mismo orden que está ahí en la guía sería el de grupos funcionales entonces mañana vamos a tener este taller que va a ser bastante didáctico de grupos funcionales y al final del taller repito se va a activar un control breve que deben dar en la plataforma del Blackboard y si efectivamente tienen que leer en la guía del laboratorio en el manual del laboratorio ahí está el taller el de grupos funcionales por favor repasen eso va a haber un pequeño control al final del taller todavía no está definido ya si el control va a ser o no de verdadero y falso probablemente va a tener una sección de alternativa y capaz que hasta una donde van a poder escribir así que por favor mañana tienen que estar porque la asistencia es obligatoria bien jóvenes señoritas fue un placer que les vaya súper bien estamos en contacto gracias a ustedes gracias a ustedes